Sé que era un final de cuarto, ellos nos estaban presionando y bueno, me abrí, me pasaron la pelota y es de las típicas canastas que tiras y si hay suerte pues puede llegar a entrar igual que puedes darle al reloj de la posesión y bueno, tuve la suerte de que entró y bueno, canastón. Nosotros sin ir más lejos el año pasado, antes de cada partido hacíamos un concurso de mediocampo y bueno, siempre hacíamos la típica broma del último pagaba algo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al final esto en un partido con la tensión yo creo que acaba influyendo más la suerte que otra cosa. Está claro que hace ilusión, ¿no? Además creo que era un momento que el equipo no estaba del todo bien, así que bueno, yo creo que sirvió un poco, ¿no? Para dar un empujón y bueno, muy contento, ha sido una de las únicas veces que he salido en el top 7, así que encantado.